El Partido Popular da el pistoletazo de salida a la precampaña electoral presentada hoy en un comité ejecutivo y que bajo el lema elige confianza, incluye acciones como un Furtran informativa que recorrerá todo el municipio. La presidenta del Partido Popular de Marbella, San Pedro Ángeles Muñoz, ha subrayado que lo que diferencia al PP de otras formaciones políticas es la sorbencia en la gestión. La líder popular ha destacado el bagaje y la credibilidad del PP frente a otros partidos durante el desarrollo del comité ejecutivo celebrado en San Pedro Alcántara que ha servido para dar el pistoletazo de salida a la precampaña de cara a las próximas citas electorales. Como ven en esta mañana de sábado donde vamos a celebrar un comité ejecutivo empezamos nuestra campaña de información del Partido Popular teniendo en cuenta que hay dos elecciones, bueno la verdad tres porque las europeas también se celebrarán de manera conjunta con las elecciones municipales pero dos elecciones tanto las generales como las locales que tienen una gran trascendencia y que por lo tanto y a efectos de Marbella y de San Pedro necesitan que cuando se le dé la oportunidad a la gente para votar sepan y tengan el conocimiento de todas las alternativas. Por eso creo que cuando nosotros hemos escogido el lema precisamente hemos optado por confianza elige confianza, esa va a ser la seña de identidad que nosotros vamos a mantener hasta la campaña electoral para poder dar información absolutamente de todo a todos los ciudadanos. En estos momentos en los que hay además tantas alternativas políticas con partidos nuevos, partidos viejos, partidos independientes, partidos que salen, partidos que salen porque no sabemos si tendrán o no tendrán candidatos, en fin. Cuando hay tantas alternativas políticas yo creo que los ciudadanos deben de conocer que al final hay un partido, el Partido Popular que sí que ha demostrado que tiene un bagaje en cuanto a credibilidad, en cuanto a gestión, en cuanto a generar confianza que es lo que nos permite diferenciarnos del resto. A mí no me cabe ninguna duda que la diferencia entre el Partido Popular y el resto de los que se presentan es precisamente en esa solvencia. Y como es verdad que ha existido y es verdad que hemos tenido una legislatura donde el Partido Popular ha tenido que coger el partido después de empezar el segundo tiempo y donde además le hemos logrado dar la vuelta y poder haber sacado un buen resultado, creo que en este momento lo que vamos a hacer y lo que el partido se va a volcar es en dar información y con este punto móvil que lo iremos planificando para que esté en todo el término municipal, además de dar un café y poder charlar tranquilamente, pues dar la oportunidad a los ciudadanos de que conozcan realmente los datos de lo que significa un partido solvente y el resto de las alternativas que se van a presentar con total seguridad a las elecciones. ¿El lema de campaña es elige confianza? Sí, el lema de nuestra, de todo lo que va a ser esta pre-campaña, después veremos cuál será el lema de campaña, pero en esta pre-campaña nosotros fundamentalmente nos vamos a centrar en explicarle a los ciudadanos la diferencia que hay entre todas las opciones políticas y como les decía, creo que el Partido Popular está mucho más preparado y ha dado muestras de mucha más credibilidad y solvencia que el resto de las formaciones políticas. Sobre todo, y si tenemos en cuenta a nivel nacional lo que ha hecho un partido y otro en esta legislatura, porque hemos tenido una legislatura a nivel general que también ha habido dos maneras de gobernar y a nivel local de la misma manera, o sea, a nivel local hemos tenido un partido socialista que ha gobernado dos años y medio y un Partido Popular que ha gobernado algo más de un año. Bueno, alcaldesa, yo le quería preguntar por el tema de la polémica de la inauguración o el acto de presentación del Centro Cultural de San Pedro, el hecho de que Piña no respetara el acuerdo de la Junta Electoral de Zona, ¿qué le parece? No, yo creo que sí que lo respetó, o sea, iba a haber una inauguración, no se hizo y se hizo la presentación. Mire usted, yo entiendo perfectamente que el señor Sánchez convoque las elecciones según le convenga y el día que le convenga, pero lo que no se puede impedir es que los ciudadanos conozcan el día a día de la gestión municipal, o sea, si tres meses antes de unas elecciones locales, que efectivamente tampoco se podrá hacer cuando se convoquen las elecciones locales, los ciudadanos no van a conocer lo que se ha hecho a nivel local en cuanto a gestión, pues me parece que supone que por parte del Partido Socialista se juegue con una ventaja que vaya en contra de los intereses de los vecinos, o sea, yo creo que no hubo inauguración y por ahí estoy convencida que por parte de la Junta Electoral se respetará. ¿Les preocupa el hecho de que el acto se contratara una vez que ya se habían convocado las elecciones? No, yo creo que, en fin, se verá la buena fe y la buena voluntad que se ha mantenido y que se mantuvo en ese caso a la hora de hacer esa convocatoria y que no hubiera una inauguración tal cual. Gracias. Muchas gracias.